¿Quieres ir de compras? Yo quiero, ¿tú quieres? Ellos quieren ir de compras, él quiere, ellos quieren ¿Quieres ir de compras? Yo quiero, ¿tú quieres? ¿Ustedes quieren ir de compras? Sí, todos queremos El dependiente tiene dos camisas, ¿cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? Y estas chaquetas son muy bonitas, ¿cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? ¿Me queda bien la camisa? ¿Qué piensas? Sí, me gusta mucho, te queda bien ¿Me queda bien la chaqueta? ¿Qué piensas? Sí, me gusta mucho, te queda bien ¿Quieres ir de compras? Yo quiero, ¿tú quieres? Ellos quieren ir de compras, él quiere, ellos quieren ¿Quieres ir de compras? Yo quiero, ¿tú quieres? ¿Ustedes quieren ir de compras? Sí, todos queremos Copyright by Pearson Education Incorporated or its affiliates